Compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, en estos momentos iniciamos esta gran actividad para así hacer un recorrido por las comunidades de este pueblo de la desvierta. El objetivo de esta actividad es compartir momentos con cada uno y cada una de ustedes. Y para dar inicio a esta gran actividad, vamos, me va a acompañar en los micrófonos el amigo y compañero Datarín, próximo regidor. Un fuerte aplauso para la Tata. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Como ya Duna me informó, nosotros a través de un gran trabajo el Partido de la Liberación Dominicana que ha hecho en esta comunidad de la desvierta, nosotros vamos a juramentar a más de 200 nuevos peleleístas. Vamos inmediatamente a leer los nombres de los compañeros que ya a partir de este momento son peleleístas. Arraja, tarra. Está con nosotros, Tomasito Malmolejo. Su esposa, Tania. Su hijo, Tommy. Y su cobrido, Heidel. Guatené. Profesor, Fernel Ferreira. Su esposa, la profesora Tori. Y sus hijas, Fermi y Dorifel. El ingeniero, Ormedo Cuevasena. Y sus hijos, Newton, su geni, Edwin. También está con nosotros la profesora Johansi, esposa de Apeín. Su hija, Keila. Romariz. Fernin Tronquizo. Juliso Morado. Domingo Catalina. Carmen, esposa de Domingo Catalina. Su hijo, Domingo. Su hijo, Domingo. Su hija, Julissa. Su hijo, presidente de la CNTU. Su esposa, Amba. Su hija, Alexandra. Un aplauso, compañero. Confesor. Confesor. Sina, confesor. Profesora Marta Jesucita, el pandito. Indiana, hija de Grisel. Daileni, hija de Grisel. Ramón Rano. Quiero. Que están aquí. Un aplauso a estos jugadores de la lista. ¡Arriba, Bogotá! En este momento vamos a tener las palabras de Manuel Manuel Echelique Cueva, presidente del PLD, coordinador de la campaña de la descibierta y director operativo del Comité Provincial Municipal, Provincial de la Provincia Independencia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, compañeros que ocupan esta carima. Buenas tardes, compañero Remillo, quien es el próximo diputado de esta provincia. Buenas tardes, compañero Valentín, coordinador provincial en asuntos electorales de nuestro partido. Debo decirles que este entusiasmo y esta alegría que ustedes están manifestando en esta tarde es señal clara de que el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana está seguro en este municipio. Aquí solamente se oye una sola voz. Danilo, presidente de la República. Arín, senador de la provincia. Y Remillo, diputado. Por esa razón, por aquí andan algunas candidaturas que hoy están metidas en miedo porque saben con seguridad, aunque no lo manifiesten, pero ustedes lo están diciendo en toda la esquina de este pueblo, que todos van a votar por Remillo para diputados de esta provincia de Independencia. Gracias. Compañeros, a través de este partido, ustedes saben que hay un comité municipal de campaña que es quien se encabeza para hacer los trabajos del lugar para que nuestro partido, Danilo, Remillo, Arín y nosotros como reidor vamos a ganar. Entonces, vamos a leer los miembros de nuestro comité municipal de campaña aquí en la descubierta y que van a ser fundamentados por Valentín Medlano enlace provincial de nuestra campaña. El licenciado Manuel Echenica Cuevas, coordinador. Un aplauso, por favor. José Novas Ferreira, director operativo. Un aplauso, por favor. ¡Ánimo, ánimo! Licenciado Luis Nelson Cuevas Medina, director de estrategia. Licenciado Manuel Echenica Ferreira, director electoral. Robert Ramírez Florian, director de organización y eventos. Rafael Fernanda Pérez, quien les habla, candidato a reidor y encarnado de propaganda. Licenciado Sócrates Medina Hotel, director de finanzas. Lucas Ferreira Florian, director de comunicaciones. Miguelín Méndez Jiménez, director de la juventud. Profesora Carmen Méndez, directora de la mujer. Licenciado Domingo Medina Méndez, director de asuntos magisteriales. Licenciada Ola Duval Recio, directora del departamento de profesionales y técnicos. Juan Luis Ferreira, secretario de actas. Miguel Medina Cuevas, director de agropecuario y medio ambiente. Rolando Cuevas Medina, director de transporte. Ingeniero Olmedo Cuevas, director del sector externo. Ezequiel Trindacena, miembro y candidato a regidor. Nixon Medina, Alberto Cuevas, Manuel Méndez, Teodoro Méndez, Ayer Medina Florian, Tomás Méndez Medina, Gilberto Pérez Medina y Alfredo Méndez Trinidad son miembros. Un fuerte aplauso por favor. Bueno, a continuación también vamos a presentar las palabras de Valentín Merrano en este enlace provincial de campaña. A cargo de Valentín Merrano, enlace provincial de campaña. Un aplauso por favor. Bien, compañeras, juran ustedes trabajar, trabajar, trabajar sin descanso para que el partido de la liberación dominicana su candidato a los locales, congresionales y sobre todo el candidato a continuar cuatro años más Danilo sigue en el poder si así quisieran compañeros y compañeras que este pueblo de la descubierta los premios de lo contrario que el pueblo de la descubierta y el pueblo dominicano el partido de la liberación dominicana y su presidente los juzguen queden ustedes pura y muchas gracias compañeros bueno acabaron de escuchar las palabras de Valentín Medrano enlace provincial de campaña continuamos con el programa siguiendo el orden del programa vamos a escuchar levantando las banderas y con un chis de música al reidor Tomasito Malmolejo secretario general del partido revolucionario moderno señoras y señores buenas tardes a la comisión que hoy nos acompaña y a esa gran dirección municipal que se encuentra presente los municipios los municipios amigos que hoy están con nosotros aquí compañeros compañeras hermanas y hermanos de nuestro municipio hoy es un día culminante para nosotros hoy es el día más importante para nosotros el paso que vamos a dar lo hemos pensado y lo hemos meditado bien y lo hemos pensado y lo vamos a dar con firmeza señores hoy no me vean como un extraño véanme como un plegarista más porque hoy hemos venido para quedarnos no para votar compañeros y compañeras nos gustó mucho algo que dijo el presidente que sigue el pedernal muchas gracias el presidente que sigue lo dijo el pedernal para poder seguir continuando una obra de gobierno como la que estamos haciendo y darle más tenemos que tener un congreso del PLD y para que ese congreso sea del PLD hay que votar en esta provincia por el diputado que sigue Remigio Santana hay que votar por el compañero Jalín para que siga dirigiendo la senaduría de la provincia de la independencia hoy que nos univitamos con más de 200 nuevos militantes gracias a la dirección del PLD de la descubierta dirigida por el comandante Manolín y su equipo más de tres años de trabajo para que este partido hoy sea una realidad para que hoy tenga un crecimiento excepcional por eso nosotros a partir de hoy haremos todos los esfuerzos todos los esfuerzos necesarios para que esos votos que se sacaron en el 2012 se tripliquen a favor de Remigio Santana la forma yo sé que la gente tiene deseo y el deseo nuestro es de recorrer las calles de caminar el municipio palmo a palmo con los compañeros que están aquí y por eso no podemos escatimar esfuerzo tenemos que hacer todo lo posible porque se convierte en realidad lo que dicen las encuestas Danilo 65% y tenemos que convertir esa realidad en que Remigio Santana también saque por encima de un 60% en la provincia de la presencia así que muchas gracias y hasta la victoria el 15 de mayo vamos a presentarle Manolín Echenique quien es el director de estrategia del comité municipal del comité provincial y encargado director electoral del municipio de la descubierta con ustedes un fuerte aplauso para Manolín muchas gracias el municipio de oro buenas tardes compañeros y compañeras del partido de la liberación dominicana aquí en nuestro municipio así como también saludar exclusivamente al compañero Alcimedrano enlace provincial de la campaña con el compañero diputado que sigue Remigio Santana que está aquí con nosotros en la tarde de hoy también al compañero presidente del partido Manolo Echenique y en él a todos los demás integrantes del comité municipal de campaña saludar al compañero presidente del partido revolucionario dominicano Orlando Midello así como también al compañero que está aquí con nosotros representante de Moda y demás partidos aliados saludar al síndico de Poster Río que vino a ver la actividad y acompañar los que están por allá con nosotros compañeros y compañeras el deseo de ustedes y de nosotros es recorrer caminar a pie las calles de nuestro municipio para calentar el brazo de lo que será la victoria contundente arrolladora del compañero Danilo Medina Sánchez nosotros tenemos en la provincia de Independencia al mejor diputado que ha tenido esta provincia y ese compañero es el compañero que siempre está con nosotros el compañero diputado que siempre está con la gente Remigio Santana nosotros estamos trabajando día y noche para lograr la elección de Danilo Medina con más del 65% así como también lograr la reelección del compañero Juan Orlando Barín para senador y el compañero Remigio Santana para diputado de nuestra provincia y para finalizar los compañeros tenemos que estar permanentemente en la calle buscando los votos como dice el presidente hasta debajo de la piedra y una muestra de eso es el trabajo que ha hecho el PLD de esta descubierta para en el día de hoy darle estrada de manera oficial a más de 200 nuevos pelederistas que están siendo adoramentados en la tarde de hoy nosotros en la descubierta vamos por más Remigio diputados Danilo Presidente y Arín Cerrador ahora por más muchas gracias Marín que está en la ciudad de la tarde y y arriba la bandera la bandera levanta 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 la quiero levanta la compañero para seguir con el programa en este momento tengo que informarle lo siguiente a votar en la casilla número dos compañero no se dejen confundir votar por Danilo en la número dos por el compañero Remigio en la número dos y por Lilio y quien les habla vamos al ayuntamiento en la número dos compañero bien buenas tardes compañero José Valerio y Valentín Medrano quienes son los enlaces provincial de la campaña del presidente Danilo Benila en la provincia Independencia muy buenas tardes Manolo Echenique presidente municipal del partido de la liberación dominicana y en él a todos los dirigentes del PND muy buenas tardes a la delegación del partido revolucionario dominicano encabezado por Orlando Virejo y en él a los demás partidos aneados muy buenas tardes a la distinguida dama Nandi Santana quien es la coordinadora del sector femenino de la campaña de Danilo Medina en la provincia Independencia muy buenas tardes a todos ustedes compañeros y compañeras yo estoy seguro que todos ustedes lo que están es ansioso de salir a ocupar las calles de la descuidura pero no podemos salir de aquí sin yo decirle lo siguiente aquí lo que yo estoy observando en la tarde de hoy es la existencia de un PNB fuerte de un PNB puro y observando la decidida voluntad de ustedes de salir el próximo 15 de mayo a depositar su voto en la boleta A por Danilo Medina en la boleta B en la boleta B por el senador Juan Fernando y por su diputado Remillo Santana y en la boleta Sáenz por sus regidores Milvio y Tatarín y así dejaremos demostrado el 15 de mayo que el PNB en la descubierta volvió a retomar su primer lugar y que es la primera fuerza política de este municipio ustedes no pueden desamparar a Manolo Echenrique no pueden desamparar desamparar el PNB pero mucho menos pueden desamparar al presidente Danilo Medina eso indica que ustedes tienen un compromiso tienen un compromiso formal con el presidente Medina y con su partido de ir bien desamparar el 15 de mayo a depositar su voto por el partido de la liberación dominicana en la boleta de la morada a votar morado ¿verdad que sí? a votar morado y que quede demostrado que el morado es el color de la esperanza a marchar para la calle y no dejemos la calle no más hasta vencer muchas gracias y ¡Un imputado! ¡Un imputado! ¡Los amigos! ¡El imputado se sigue! Y la Bica del Grigón ¡Suscríbete! 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 No me regalo a mi papá, no me regalo a mi papá. Si nadie me lo haremos, no me regalo a mi papá, no me regalo a mi papá. No me regalo a mi papá. ¡No me regalo a mi papá! ¡No me regalo a mi papá! Pero bueno, bueno, no me regalo a mi papá. Tú te nubes de guerra, nunca te quiso. Olvírala por favor Olvírala con amigo No se puede dar El corazón no se engaña Porque esa mujer me ama No desastres más Ya no se puede dar Al ser que no es más Es mejor para los tres Que los que fueran más mal Y no lloró El corazón no se engaña El corazón no se engaña Que como herido en el pecho Se volvió a enamorar Y no lloró El corazón no se engaña El corazón no se engaña Que como herido en el pecho Se volvió a enamorar Remigia, remigia, remigia Y vuelve a remigia Por suerte en el pecho Por suerte en el pecho Por suerte en el pecho